Aún recuerdo el farolito de la esquina, tiernamente alumbraba mis mentiras, no tenía dieciséis como decía, era un niño en edad de golosinas, me besaste ante la luna y mis dos primas, sonrojando hasta la ropa que tenía, labios tiernos que mataban mi vigilia, se robaban los juguetes de esos días, los encuentros de fútbol con mis amigos, los cambié por besos y unos cigarrillos, yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla, un astronauta entre tus pechos y Afrodita. Y va, va por dentro, tus recuerdos son estrellas que no paran de llover. Fuimos tarde a mirar la luz del día, se nos iba el tiempo en tanta tontería, yo pintaba nuevas pecas a tu vientre, tú inventabas una forma de quererme, concluyaba con el nudo y sus palabras, un hechizo pa' que nunca te marcharas, y lo hiciste sin aviso esa mañana, en que el mundo fue el corral de mi desgracia, y me juraste regresar algún verano, al farolito juro me quedé pegado, nunca un hombre te extraño de esta manera, nunca un niño te adoro de esa manera. Ay niña linda me dejaste en los bolsillos, triste aroma de besos y cigarrillos, yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla, un astronauta entre tus pechos y Afrodita. Y va, va por dentro, tus recuerdos son estrellas que no paran de llover. Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover, tus estrellas nunca, nunca paran de llover. Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover. Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover.